Noticias de Venezuela y el mundo de último minuto. Oposición venezolana acusó al régimen de usar discurso de las sanciones para tratar de engañar a los venezolanos. Cabe destacar señores que el régimen de Nicolás Maduro siempre se ha sostenido y ha buscado como hacer creer al pueblo que las sanciones son el problema y todo el problema en general de lo que está ocurriendo en el país. No está preparado en absoluto para ese puesto, dijo Osama Bin Laden en voz de alerta en el año 2010. Afirmó que Joe Biden llevaría a Estados Unidos a una crisis y sobre el asunto que se está viviendo ahora en Afganistán. Y ahora muchos se preguntarán quién sería el malo de esta historia de la película. Desde helicópteros Black Hawk hasta rifles MS-16. Estas son las armas estadounidenses que cayeron en manos de los talibanes y de verdad que da bastante miedo. Este tipo de políticas que ha estado realizando el presidente de los Estados Unidos, supuestamente según expertos, ponen en peligro la región. Vamos a entrar en materia noticiosa. Les recordamos que estamos realizando un sorteo de 3 mil dólares. Es sumamente fácil. Solo deben de comentar Francis. Yo participo a estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros videos. Recuerda que mientras más lo hacen, más comparten, más posibilidades tienen para ganar. Solo deben de comentar Francis. Yo participo y cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores estaremos realizando nuestra primera fase del sorteo. Entramos en materia noticiosa. El diputado de la legítima Asamblea Nacional electa en el año 2015, Carlos Valero, afirmó este pasado sábado 21 de agosto que el régimen de Nicolás Maduro ha usado las sanciones impuestas por los Estados Unidos y Europa y más países para tratar de engañar a los venezolanos y la comunidad internacional. El régimen ha usado el discurso de las sanciones para tratar de engañar a los venezolanos y a la comunidad internacional. No asumiendo sus responsabilidades a la grave crisis o en esta grave crisis que afecta al país, expresó en su cuenta de Twitter luego de que el analista financiero Henkel García señalara que más de la mitad del producto interno bruto per cápita se perdió previo a las sanciones. El 13 de agosto, Estados Unidos reiteró que está dispuesto a revisar su política de sanciones en Venezuela en caso de darse avances significativos en la negociación entre el gobierno interino y el régimen de Nicolás Maduro, que está encargado Juan Guaidó a la cabeza de la oposición que empezó ese mismo día. El portavoz del Departamento de Estado de la Nación norteamericano, Nick Price, señaló que un camino para aliviar las sanciones, el régimen celebre elecciones parlamentarias presidenciales y locales libres, justas y que sean estables, que sean negociadas mediante conversaciones sinceras con la oposición, que resulten en una solución negociada integral a la crisis venezolana. En el proceso de negociación, la oposición busca condiciones para participar en elecciones libres, justas y transparentes. Cambiando de noticia, en el año 2010, Osama Bin Laden advirtió a Al Qaeda que no atacara a Joe Biden porque consideraba que su herencia de la presidencia de los Estados Unidos, si llegaba a sustituir a Barack Obama, llevaría al país norteamericano a una crisis. La razón por la que esto podría concretarse en ellos es que Obama es el jefe de la infidelidad y pudiera darle de baja automáticamente hará que Biden se haga cargo de la presidencia por el resto del mandato. Como es la norma allí, Biden no está preparado en absoluto para ese puesto que llevará a Estados Unidos a una crisis. Fueron las palabras, según reseñó el New York Times. Tales palabras fueron emitidas por el líder al que se le acredita el atentado de recordemos el terrible hecho del 11 de septiembre en Nueva York, hablando de este tema tan delicado de las Torres Gemelas. En una carta que recientemente volvió a surgir, sin embargo, exigió estar atentos al entonces presidente estadounidense Obama. Por esto señaló como de alta prioridad apuntar a las aeronaves de Obama y David Pertreus, pero por entonces director de la CIA. Vale señalar que se refería a una carta que fue descubierta en un tesoro de los documentos encontrados en Pakistán después de que las fuerzas estadounidenses le dieran de baja en una redada el 2 de mayo del año 2011. Cabe destacar que a este mismo tipo de sucesos es que le tiene miedo, le tiene temor Nicolás Maduro que le den de baja al estilo Soleimani o al estilo Osama Bin Laden o al estilo Noriega. Todos sabemos por qué hemos hablado de estos temas. Algo también que da bastante temor y crea incertidumbre para la región es que desde helicópteros Black Hawk hasta rifles M16, estas son las armas estadounidenses que cayeron en manos de los talibanes. La crisis en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses han colmado las principales portadas de la prensa y los titulares de los medios audiovisuales afirman y se han filtrado señalamientos de que Nicolás Maduro y su régimen tienen las manos metidas en este problema. Como siempre, helicópteros Black Hawk, ya se ven videos también en ametralladoras ligeras M249, Humwe, T-Coup Ford Ranger, camionetas, fusiles M16, blindado M113, todoterreno M117, Match Pro MRAP. Es una situación dramática lo que se está viviendo en Afganistán durante horas de la tarde de este pasado jueves 19 de agosto. Diferentes medios internacionales reportaron que los combatientes talibanes se tomaron todo el control de Afganistán y abrieron fuego contra civiles en el aeropuerto de Kabul, donde millones de personas intentaron huir de esa nación y todavía están intentando escapar, señores, porque se está viviendo un terrible caos, una terrible crisis en la que Estados Unidos decidió no seguir ayudando a los afganos. Fue una orden directa desde la alta dirigencia para que las tropas se retiraran. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!